¿Quién no ha disfrutado de las aventuras de la familia Von Trapp? Hoy en Solo Moda viajamos hasta los años 60 gracias al musical Sonrisas y Lágrimas. Un espectáculo que cuenta con un vestuario impresionante que hoy queremos que conozcáis. Después de 50 años representándose en los escenarios de todo el mundo, el musical Sonrisas y Lágrimas está más que asentado en la Gran Vía Madrileña. Este montaje puramente español incluye más de una veintena de cambios de vestuario, 30 artistas en escena, música en directo y 200 trajes de inspiración claramente tirolesa que nos transportan al Salzburgo de los años 40 al ritmo de canciones tan emblemáticas como Sube montañas o el archiconocido Do Rémi. Yo he conservado el aroma que tiene la película, pero claro con todas las concesiones que supone hacerlo para un musical que ha tenido un año entero de gira y eso es mucha tela con todos los cambios, todos los niños. El Salzburgo es un lugar en el que es verdad que todo el tirol está al lado y está muy influenciado por esa iconografía. Y sí, es verdad que tienen un aire todos los trajes que recuerdan un poco. En cuanto los ves te recuerdan un poco toda esa idea que todos tenemos un poco del tirol y de la moda tirolesa. El vestuario de María y los niños son los que sufren una mayor transformación a lo largo de la obra. A María le da igual en realidad cómo va vestida ella, cómo va a hacer voto de castidad le importa, se despreocupa totalmente. Entonces llega a la villa y el contraste es total, su vestido anticuado, que le han dado los pobres y esa villa, un poco ese esplendor de la villa Fontrap. En esa época había unos diseños infantiles que eran con pétalos, y entonces yo me inspiré en eso, desde el vestido de las cortinas de los niños, que es la locura total, y rompe ahí el juego en esa casa. Y eso también se ve en los niños, o sea que es un poco una transformación de ida y vuelta. Los personajes de La Baronesa y del Capitán son los más elegantes de la producción. Junto a Gabriela, un amplio grupo de profesionales trabaja para que cada actor salga a escena perfectamente. Los cerca de 200 trajes hacen de este musical uno de los más interesantes en cuanto a vestuario y accesorios. Se supone que es un hombre con buen gusto, es un hombre refinado, un hombre muy cultivado, y en consecuencia es un hombre que sí se preocupa de su aspecto. No creo que no especialmente a la moda, o sea, no creo que sea un hombre que siga las tendencias de la moda de una manera clara, porque es un militar, es un hombre bastante austero en general, pero seguramente sí es un hombre que va a procurar ir siempre elegante. Visto por 45 millones de espectadores en 24 países, y ganador de seis premios Tony, cinco Oscar y dos Globos de Oro, le han convertido en uno de los musicales más populares de la historia. ¡Gracias!